Hey, what's up to ya quienes y bienvenidisimos una vez más a mi canal, estamos en Rainbow Six y te acabo de ver, te acabo de pillar, te echo todo el pillote lo que viene siendo y tiene la ELA. Estamos en Rainbow Six y en un uno contra uno interesantísimo de la vida, Raka, te lo lio por aquí, me pilo por aquí. Oh shit. Oh shit. Uy. Alá. Alá. Alá, bitch, además que no está ahí. Guapo. Y luego hacemos en casa, eh. Vayan a la posición de... Drone, sobrevive. Vale. Que va, pero en casa es una little shit. En realidad no está más guapo. Vale, pero hazme un favor, hazme un favor pequeñito, ¿vale? Sí. No, no me campes ahí, vete yendo por todo el avión, buscándome, ¿sabes? O sea, para ir seguro voy a ir de punta a punta del avión, ¿sabes? Agachado todo el rato. Porque luego me empiezas a escuchar por todo el mapa. Alá. Buah, qué pillada te acabo de hacer, eh. Te he dado, te he dicho que dar. ¿No? Joder, pues te he dado bien, eh. Te he hecho toda la pillada entre el drone y todo eso. Te he jugado bien, a mí te lo... Es que no me he enterado que te la tengo, tío. Mírate... ¡Madre mía! Cómo te he jugado. Te he jugado todo bien, admítelo. A ver, que he hecho así... Y según te he visto moverte te he hecho así... Te he jugado todo bien, admítelo. No, tío. No, tío, si vengas. Viste, tío. Que... Eres un rayado de la vida. Sí, sí, sí. Te he entrado todo bien con el drone. No, no sé. Te he jugado con los reflejos, tío. Pero... No, no, tío. Porque... O sea, a ver. He venido a por ti. No, es verdad. No quiero salir. Claro, pero yo sabía que ibas a venir a por mí, claro. A ver, el principio sí. El primero sí. El primero del drone sí. Pero ya el segundo es el cual tienes que me reflejo. O sea, te veo con el drone voy a donde ti. Claro, porque... Yo... La cosa era yo... Eh... Pillarte la pillada, eso, donde estabas. Y luego entrar yo a por ti. Pero según te he visto que venías a por mí, lo que he hecho es esperarme en la escalera y dispararte la cabeza. Buah, ni me has tocado, eh. Ni me has tocado. Hay que ser muy malo, tío. Hay que ser muy, muy malo. Muchas gracias. Pero a ver, es que yo en el multi soy malo. Las cosas como son. Porque es que tengo que estar atento a cinco personas así, pero... Y va. También he hecho bastante el multi, eh. No te creas. Cuando quieras... ¿Sabes? Pillas lo que viene siendo el punto. Cinco segundos y contando. Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico. El dron atacante ha localizado el biocontenedor. Toca atrás de los saltos. ... ¡Hola! ¿Dónde está el dron, guapo? Aquí no me troleas con el dron. Aquí no lo apres, eh. Aquí no, aquí no, eh. Aquí no, aquí no, eh. ¿Dónde estás, hermoso? ¿Qué malo? ¿Qué malo soy, tío? Tres escomitados para un drone que nos está moviendo Madre mía, tío, el vídeo va a ser aburrido La historia voy a llamar a este vídeo ¿Qué? ¡Lol! Guapa, este ha caído todo ciego No me da miedo, tío, no me da miedo ¡Pum! ¡2-0! Las primeras dos o tres no me has cegado del todo Pero la tercera más diez autofino En vez de hacer un tío acá Para que no me dices en la cabeza Y ahí ya no me has cegado Y te he dicho, pum, va a tu casa Madre mía Qué épico 2-0, chavales Como le gane ya a esta la subo Y ya toma por saco No me hagas otra vez la de quedarte ahí, eh No No sé, creo que es a 4 o a 5 Uff, no sé Hola, chica Madre mía, chavales 2-0 Ereis malo, chaval Hola, mira Uy, casi Antes te la he liado un montón de drones Esto lo voy a subir ya, eh Porque ya la liada que te he dicho no es ni medio normal Para que luego de la neve, Gianni Que eres malo Que te dediques al parche Que... Tengo permiso para atacar Han localizado el objetivo Tienen permiso para atacar Bitch Bitch Buah, te lo juro que casi me tiraba O sea, por las risas casi me tiraba y me notaba de la caída Te ponía partida, ganada Por ronda ganada, como mierda sea Mira, en serio, tío Adiós ¡Suscríbete! ¡Qué guarro eres, tío! ¡Qué puto guarro eres, tío! ¿Eres más guarro, cerdo, asqueroso? ¡Asqueroso, cabrón! ¡Eh! Ahora yo te veo por el mira y tú a mí no. ¡Jódete! ¡Ah! ¡En serio! ¡Qué malo eres, tío! ¡Mira! ¡Pum! ¡Por si acaso! ¡No! ¡Tres cero! ¡Tres cero! ¡Buah! ¡Qué cheta, tío! ¡La partida esta, eh! ¡Holy shit! ¡Escimo a todos gareándome, tío! ¡Qué buena la... A ver, pero te he rushado bien, eh! A mí te lo, te he rushado bien. He rushado súper bien. He caído y he hecho súper rápido eso de meterme ahí dentro. Y... He hecho un prefire todo épico ahí, bam, bam. Y no estaba así. De repente... Te uso el mira ahí para verte a ti también. También pongo el de este, por si acaso. ¿En serio? ¿Te he dado? ¡Guapo! Mira, te bailo aquí para ti. A ver, tío. Que te estoy dando. No me jodas. Ahora. Que te estaba dando. No me jodas, tío. Pues sí, me gustaría. It's possible. ¿Qué vas a repetir la jugada del Blitz? Que no pongas conversaciones privadas en el chat. Tío, que esto es un vídeo. Que chaval. No se entera de nada el pobre hombre este, ¿eh? De verdad que sí. ¿Qué os parece, chavales? Partidaza, partidita, pachanguita. ¿Qué os parece? Madre mía. Y encima es bueno, ¿eh? Que aunque no lo parezca, mira, es bueno. Pero... Esto no se lo digáis a él, que luego se crece mucho. No, no, no. F***. A ver, no, no, no. Vale. No, no, no. Tuedes campeando. Toma Que buena Que buena 4-0 chavales Partidaza Partidaza chavales Partidaza 4-0 Holy shit Madre mía 4-0 Rainbow Six Grabado Contra Gervasio Para que luego digas Que eres malo Buah Que 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 chetada Por Dios Gente darle like al video Lo voy a subir tal que si Así como esta Y Se os ha encantado darle like Porque es que de verdad No se que me ha pasado Me he vuelto super pro Sobre todo en la primera ronda Que yo no se jugar con fusiles Pero bueno A llamar A llamar Si Ahora nada Esta no lo reí Venga chavales Chao chao Cool Take care Bye 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 Gracias.